Vámonos, vámonos, estamos sentidos, hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo, somos un equipo Ready, set, ready, set, got your concentration, hold the conversation Reach your back, swing your back, with a combination, see me in rotation Todo me vas, de tanto no te vas a acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section Vámonos, vámonos, estamos sentidos, hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo, somos un equipo Ready, set, ready, set, got your concentration, hold the conversation Reach your back, swing your back, with a combination, see me in rotation Todo me vas, de tanto no te vas a acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta Vámonos, vámonos, estamos sentidos, hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo, somos un equipo Ready, set, ready, set, got your concentration, hold the conversation Reach your back, swing your back, with a combination, see me in rotation Ya, todo me vas, de tanto no te vas a acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta Rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champions This is the champions